Oh, 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 haciéndote por primera vez, hermana Porque vamos a hacer un ambiente nocturno Yo quiero una camisa Que rigen en la suya Y quiero tener palmas Que no me estorben para caminar Yo quiero tener retos Como rectángeles para saltar Yo quiero un vestido enorme Que no me estorben para volar Yo quiero un vestido enorme Que no me estorben para volar Me quiero ensuciar Que no me estorben para volar Que no me estorben para volar Yo quiero gritar Me quiero ensuciar Otra vez Otra vez Correte yo Correte yo Correte yo Correte yo Correte yo Correte yo Yo quiero gritar En el primer momento En el que hagamos ¿Ustedes ya vieron de qué estoy vestido? A ver, pongámonos esta imagen, Natalia, ¿dónde está la niña con esta venta y vea? ¿Echo de cuarenta? Que me lo hubiera dibujado yo para lo que me hubiera dibujado. Muy bien. Este es el momento en el que vamos a hacer nosotros nuestros cúmulos. Vamos a dejar que... Sigue, sigue. Que van a pensar un vestido que esté a la altura de su imaginación. ¿Listo? Piense, un vestido con una sola palabra, un vestido de flor, un vestido de árbol, un vestido de estrella. Muy acuerdos adultos, porque yo quiero saber, yo quiero saber Melania, la autora de este libro, un vestido de qué les gustaría. Vestido de... Helado. Helado. Ay, cómo la desprotagoniza. Ay. Yo quiero un vestido helado para llevarlo hasta... Wow. Que no se acaban, yo no quería que se acaban de ver nada. A ver, ¿qué más es? ¿De qué le gustaría usar un vestido? Lo que usted quiera, sueña bastante. De estrella. Ay. Yo quiero un vestido de señas para alegrarte en la oscuridad. Ay, hay un hombre. ¿Qué usted, papá? ¿De qué quiere un vestido? ¿De qué? De rey. Yo quiero un vestido de rey. Te lo he sido un vestido para comprar un chaval. Yo no me digo que si quieres hacer rey, me compro. ¿Cuál es el castor? ¿El del casco? Sí. ¿O sea que este es el castor? ¿La castora? Sí. Pues no. Pues no. ¿No estás ojera? Pues no. Resulta que este es el castor, que le gusta hacer yoga. Y esta es la castora, que es la jefe de una empresa de construcción. ¿En serio? ¿Las mujeres no pueden ser las jefes de una empresa? Sí. La canción es un carnavalito, un ritmo de los Andes. Si ustedes quieren bailar ahí conmigo, vean. Hay que bailar así. Con la patita así. Que le duele a la castora la cabeza, que le prepara el castor un remedio. Que la panza a la castora le da vueltas, que no quiere pasar ni un cocavó. La santa sabia que ha dicho, eso es una vencedad, que empieza por la cabeza y termina, por la uña. Un gris de llamada, que es grave su convicción, que no la cura, que el verde con quien no ni tiene. Contratas. Décima voz. 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 Corazón, corazón, te amo, Dios. Corazón, corazón, te llamo dentro de mi amor. Corazón, 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 te alejo dentro de mi amor. ¡Muchas gracias! Hay gente que repara, que cura, y hay gente que repara, que cura. Repara, repara, pura, 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 pura. Repara, repara, pura, 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 pur que no me estorben para caminar. Yo quiero tener flecos como resortes para saltar. Yo quiero un vestido enorme como un globo para volar. Yo quiero un vestido enorme como un globo para volar. Correteo por el parque, colecciono yo piedritas, me quiero ensuciar. Brinco entre las ramas, velo alto en el columpio, yo quiero gritar. Correteo por el parque, colecciono yo piedritas, me quiero ensuciar. Brinco entre las ramas, velo alto en el columpio, yo quiero gritar. No,no,no. 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 Gracias.